La verdad es que el tiempo es muy limitado, tengo apenas 15 minutos para exponer todo aquello que llevaba preparado para exponer en 25, con lo cual voy a tener que ir muy rápido. Mi idea era dar una visión de conjunto a todos vosotros acerca de lo que ha sido en estos últimos años el control de la abusibilidad, porque se ha producido un auténtico cataclismo, un auténtico tsunami en la forma de trabajar en los juzgados, en el tema del control de las cláusulas abusivas, que parte aproximadamente el año 2012-2013, como ahora veremos, y un poco cómo se ha producido este fenómeno, y analizaremos cuál es la situación actual, eso sí, muy por encima de las principales cláusulas cuya abusividad suele combatirse en los tribunales, vencimiento anticipado, intereses de demora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a comenzar con una cifra, 341.067. No es un número de la Lotería Nacional, son las demandas presentadas en los juzgados especializados en cláusulas abusivas en todo el territorio nacional, desde el 1 de junio de 2017, que fue cuando se pusieron en funcionamiento. Y esta cifra alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, con lo cual hoy calculo que estaremos rondando, si no lo hemos sobrepasado, las 400.000 demandas sobre cláusulas abusivas. Concretamente, en los juzgados de Valencia, un partido judicial de 800 y pico mil habitantes, es el partido judicial de Valencia, donde tenemos el juzgado de primera instancia número 25, que tiene ámbito provincial, se han presentado 17.300 demandas aproximadamente hasta el día de ayer, más o menos. Lo cual da una idea de este fenómeno. Y esto, aparte de estas demandas de juicio ordinario, que normalmente combaten las cláusulas suelo y las cláusulas de gastos, aparte de todo ello, hay que tener en cuenta las cláusulas abusivas que se combaten en el seno de procedimientos de ejecución hipotecaria, que son otras tantas. De estos sí que no tengo datos, porque se producen en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria y abierto, pero que son decenas de miles. Y los juzgados han tenido que abrir los armarios, coger los expedientes, revisar todos estos procedimientos con los consiguientes recursos de apelación, etcétera. Un poco para situar el contexto de lo que estamos hablando. Es decir, un fenómeno brutal. De hecho, yo creo que en los últimos 5, 6, 7 años, en los últimos 6, 7 años, se ha avanzado en tema de control de cláusulas abusivas lo que no se había avanzado en nuestro país en los últimos 50. Es decir, ha ido todo como muy deprisa. Y todos hemos tenido que cambiar el chip, pero muy rápidamente. De hecho, yo recuerdo estar con los compañeros jueces, en juntas de jueces de primera instancia, teniendo la sensación de estar viviendo un momento histórico cuando se publicó la famosa sentencia del caso Aciz, de 14 de marzo de 2013, y donde decíamos, bueno, ¿y ahora qué? Tenemos que controlar de oficio las cláusulas abusivas. No tenemos criterios, no sabemos cómo se… porque esto tiene implicaciones también de tipo procesal. Tuvimos que reunirnos en junta de jueces para establecer criterios. Entonces, ¿cuándo se considera que una cláusula de interés de moratorio realmente es abusiva? Claro, todas estas cuestiones había que hablarlas, había que abordarlas sin tener ley y sin tener jurisprudencia, para ser gráficos, ¿no? No teníamos ninguna ley que nos orientara en este punto. No teníamos tampoco sentencias del Tribunal Supremo que nos orientaran en este punto. Y lo único que teníamos era una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cayó como un bombazo dentro de la carrera judicial. Y lo expongo tal y como lo vivimos, con una sensación de estar viviendo un momento realmente histórico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde antiguo, el profesor Roduña ya lo ha manifestado esta mañana, desde los años 60 venía hablando de la existencia de dos formas de contratar. Una, bajo condiciones generales, que constituía un auténtico modo de contratar, totalmente distinto de la contratación por negociación. Sentencias de 18 de junio de 2012, 9 de mayo de 2013, 7 de abril, 28 de mayo, 8 de septiembre y 2 de diciembre de 2014, 7 de septiembre de 2015. Pero, evidentemente, esta forma de contratar, donde el consumidor no tiene ninguna capacidad de influencia, no puede influir en la reacción de estas cláusulas, tiene evidentemente sus riesgos. El consumidor no participa. No se trata de cláusulas que han sido previamente negociadas, sino que son preredactadas y el adherente, pues lo único que hace es eso, adherirse a estas cláusulas. El artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siente al principio de protección de los derechos del consumidor, obviamente, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido particularmente vanguardista en este tema y particularmente beligerante. Incluso ha llegado a afirmar que existe un interés general en la Unión Europea para la supresión de las cláusulas abusivas. Es más, incluso habla expresamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el objetivo de la Unión Europea en materia de consumidores es la de un ordenamiento europeo limpio de cláusulas abusivas. Y esto es un poco el principio que orienta el trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué es una cláusula abusiva? Pues ahí está la Directiva 93.13, fundamental en este tema, cuyas disposiciones a nivel interno deben de considerarse como normas de orden público y que establece que se considera como cláusula abusiva las estipulaciones no negociadas, lo que estábamos comentando hace un momento, que en contra de las exigencias de la buena fe causan en perjuicio al consumidor y al usuario un desequilibrio importante de los derechos. Este mismo texto es el que se ha recogido en el artículo 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Concretamente estoy hablando del artículo 3, apartado primero de la Directiva 93.13. ¿Y qué se entiende por desequilibrio? ¿Cuándo hay que entender que existe un desequilibrio entre las partes? Pues la respuesta a esto nos la da la sentencia precisamente del caso ACID, de 14 de marzo de 2013, que nos indica que para valorar si se producía un desequilibrio importante debe tenerse en cuenta si, en el marco de una negociación leal y equitativa, la cláusula en cuestión habría sido aceptada por el consumidor. O dicho de otra manera, si el consumidor hubiera tenido realmente libertad, ¿esa cláusula la habría aceptado? Esto es lo que plantea el Tribunal de Justicia en el caso ACID. ¿Y qué se considera como cláusula no negociada individualmente? Pues muy sencillo, la cláusula que ha sido prerredactada y en cuya redacción el consumidor no ha podido influir. ¿De acuerdo? Luego tenemos el artículo 6 de la Directiva 93.13, que es el principio de no vinculación. ¿Qué significa este principio de no vinculación? Que la cláusula abusiva que se declare nula es como si no hubiera existido. Se suprime del contrato, desaparece y punto. Luego ya hay muchas más matizaciones, pero que tampoco puedo entrar en ellas por cuestiones de tiempo. El texto del artículo 6 de la Directiva ha pasado a integrar el artículo 86 del texto refundido de la Ley General de la Defensa de Consumidores y Usuarios y el artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, después de que se reformaran estas leyes, precisamente como consecuencia de toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es indudable, por lo tanto, la influencia que ha tenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su doctrina jurisprudencial interpretando y aplicando la Directiva 93.13. Todos hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Los jueces, los retratos de la Administración de Justicia, los registradores de la propiedad, los notarios, los abogados. Esto ha sido una especie de tsunami que nos ha llevado a todos un poco el cambio de la forma de trabajar. Aunque el Tribunal Supremo español, tengo que decir, que da la impresión de que parece adaptarse con cierta lentitud y con cierta cautela y, por no decir, con una cierta desconfianza a todo lo que proviene del Tribunal de Justicia. Lo que ha llevado a que multitud de juzgados, ahora se han mencionado dos cuestiones perjudiciales, multitud de juzgados, digamos, si me permite la expresión, han puenteado al Tribunal Supremo planteando cuestiones perjudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo cual es un instrumento absolutamente novedoso en el panorama procesal español. Por otro lado, me gustaría destacar aquí la extraordinaria importancia que las cuestiones perjudiciales que este mecanismo, que este instrumento del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha tenido para la conformación, digamos, de un cuerpo de doctrina del derecho de la Unión en materia de protección de consumidores. Y también ha puesto de manifiesto estas cuestiones perjudiciales a través de ellas, con el trabajo de los compañeros, de compañeros jueces, de los que yo tengo que romper una lanza aquí, del trabajo, del improbo trabajo que han hecho, realizado determinados compañeros planteando estas cuestiones perjudiciales, que han puesto de manifiesto el enorme retraso y las enormes deficiencias que tenemos en el ordenamiento español en, digamos, materia de protección de los consumidores. Vamos muy por detrás del resto de muchos países de la Unión Europea. Hasta el punto de que ni siquiera teníamos regulado cómo se plantea una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tuvimos que reformar en el año 2015, Ley Orgánica 7 barra 2015, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para tener un precepto que nos indicara a los jueces cómo se tramitaba una cuestión perjudicial, que ni siquiera lo teníamos regulado procesalmente. O sea, hasta ese punto llegaba, digamos, y luego hay que tener en cuenta una cosa, la directiva 93-13 lleva veintitantos años en vigor, ¿no? Veinticuatro años, veinticinco. Y hemos vivido totalmente de espaldas esa directiva en el ordenamiento jurídico español, los tribunales los primeros, pero todo el mundo, hemos vivido de espaldas esa directiva hasta el año 2012-2013 y particularmente con la sentencia del caso Cid al que estoy haciendo referencia. ¿Y cuáles son los instrumentos que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para combatir las cláusulas abusivas? Primer instrumento, fundamental, algo que para nosotros ha sido absolutamente novedoso, el control de oficio. Esto ha supuesto una auténtica revolución dentro del mundo procesal. Ahora los jueces tenemos que bucear en los contratos, aunque no nos lo pida la parte o no nos lo alegue, incluso alímine litis, es decir, desde el primer momento, para que si detectamos alguna cláusula que consideramos abusiva, por ejemplo una cláusula de intereses inmovatorios, desde el primer momento, ya sea un proceso monitorio, un juicio declarativo, un procedimiento de ejecución hipotecaria, declarar la nulidad previa audiencia de las partes, la nulidad de esa cláusula, para entendernos, desde el minuto uno. Esto es absolutamente novedoso. Podemos actuar de oficio, porque lo que quiere realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además se ha utilizado esta expresión por algún autor, es que era una actitud beligerante del juez frente a las cláusulas abusivas, que el juez se implique, que realice una actuación positiva en el control de las cláusulas abusivas. Y este control de oficio, aunque no se establece expresamente en la Directiva 93.13, la primera vez que se sienta de una manera clara fue en la sentencia del caso Océano de 27 de junio del año 2000 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a partir de ahí se ha ido reiterando, por ejemplo, la sentencia del caso Pannon de 4 de junio del 2009, Asturcom 6 de octubre de 2009, el caso Aciz, del 14 de marzo de 2013. Considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la finalidad del artículo 6, es decir, la no vinculación de las cláusulas abusivas y ese efecto disuasorio para que las grandes entidades no vuelvan a utilizarlas, no se podría conseguir si no se daba un instrumento potente a los jueces que permitiera expulsar inmediatamente esas cláusulas abusivas con independencia, incluso de que la parte lo hubiera alegado. Y por lo tanto, pues eso, nos concede esa facultad a los jueces para poder expulsar y esto es una novedad absoluta, como ya he dicho. Esto supone una excepción importantísima al principio de dispositivo, que es uno de los pilares básicos del procedimiento civil español. Es decir, nosotros, como digo yo siempre, bueno, cuando daba procesa decía, nosotros en el procedimiento español, digamos que el tribunal es la locomotora que funciona sobre una vía, ¿no? Un carril es lo que te alega la parte demandante y el otro carril es lo que te alega la parte demandada y nosotros de ahí no nos podemos salir porque si nos salimos de ahí, descarrilamos. Pues eso es el principio dispositivo, el marco dentro del cual el juez se tiene que mover, porque de lo contrario estamos yendo más allá de lo que nos permite la ley. Bueno, pues esto ha saltado por los aires con el tema del control de oficio porque podemos entrar de oficio a valorar la anulidad de las cláusulas. Esto es una revolución sustantiva y procesal enorme porque la tutela del consumidor prevalece incluso sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, dice el Tejue. Y la única limitación es la de salvaguardar los principios de audiencia y de contradicción. Es decir, que tenemos que oír a las partes previamente a tomar cualquier tipo de solución. Por ejemplo, la sentencia del Tejue de 30 de mayo de 2013, Asbex Plus y Demand Garavito, la sentencia del Tejue de 21 de febrero de 2013, caso Panif Plus. A pesar de la autonomía procesal de cada Estado, hay que tener en cuenta que las normas de la Unión Europea equivalen a normas de orden público interno, aunque evidentemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respeta las normas procesales internas, como no podía ser de otra manera, y respeta también instituciones como la cosa juzgada, aunque de esto también se podría hablar largo y tendido porque también ha generado algunos problemas que no puedo analizar evidentemente por razones de tiempo. Y luego, decía que hay un primer instrumento, que es el del control de oficio, pero es que hay un segundo instrumento, que es el de la prohibición de integración de las cláusulas abusivas. Una vez detectemos que una cláusula es abusiva, no podemos decir, bueno, pues la modero, rebajo tal, o en vez de decir una cláusula de vencimiento anticipado por el impago de una cuota, yo voy a valorar que son diez cuotas, o si los intereses moratorios son del 20%, el juez no puede decir, pues lo dejo en el 10%. No. Si la cláusula abusiva es nula, es nula de pleno derecho y hay que expulsarla del contrato. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no se produciría el efecto disuasorio que se desprende del artículo 7 de la directiva 93.13, que lo que pretende es, digamos, que los empresarios, los profesionales, no vuelvan a utilizar ese tipo de cláusulas en lo sucesivo. Si el empresario, el profesional, pensara que el juez al final va a corregir esa cláusula abusiva, pues seguiría introduciéndolo en los contratos porque el juez al final me va a moderar la cláusula. Entonces, lo que dice el TQE es, no, no cabe la integración, salvo supuestos excepcionales, que tampoco voy a analizar aquí por razones de tiempo porque si no, no termino. Es decir, cuando el contrato sea todo el nulo y esto pueda causar perjuicios al consumidor, en ese caso sí que cabe matizar este principio. Y luego, las sentencias del TQE exigen a los jueces que, aun sin alegación de las partes, insisto, realicen los controles de incorporación o inclusión, de transparencia y de abusividad. De esto se ha hablado también esta mañana, largo y entendido, así que no me voy a extender. Sentencia del 14 de junio de 2012, caso Banesto, 21 de febrero de 2013, caso Banif, plus 14 de marzo de 2013, caso ACID. Y esto es la introducción. Ahora voy a hacer una pequeña referencia a las cláusulas abusivas más frecuentes en nuestro ordenamiento, las que están en los tribunales, las que se están combatiendo habitualmente y cuál es la situación, digamos, en la que se encuentran. Pero lo voy a hacer en cuestión de minutos. No sé cómo voy de tiempo, pero... Vamos a ver, respecto de la cláusula de vencimiento anticipado, como regla general, tradicionalmente el Tribunal Supremo había admitido la validez de esta cláusula, siempre que no dependiera únicamente, que no fuera en contra del artículo 1256 y que supusiera que queda al arbitrio solamente de una de las partes contratantes. De hecho, en base a un artículo 1129, la posibilidad de que se pacte, que en el caso de incumplimiento de alguna de las prestaciones, se pueda declarar vencido anticipadamente el contrato, está previsto en el artículo 1129 del Código Civil. Pero el problema se produce con los contratos de larga duración, como son los préstamos y copotecarios. ¿Qué sucede aquí? Porque en estos casos es mucho más complicado valorar cuando ha existido realmente un incumplimiento. Y es aquí cuando cae como un mazazo la sentencia del caso Banif de 14 de marzo de 2013, que establece una serie de criterios para valorar cuándo se puede declarar el vencimiento anticipado en un contrato. Y dice, bueno, tiene que tratarse, hay que valorar las circunstancias del caso, que se trate de un incumplimiento grave y esencial, teniendo en cuenta la duración, la cuantía del préstamo. Y sucede que el procedimiento de ejecución hipotecaria español, y esto lo dice la sentencia del caso ACID, ni valoraba esas circunstancias, ni siquiera el deudor podía alegarlas dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria, lo tenía vedado, ni siquiera si las alegaba dentro de un procedimiento declarativo paralelo, podía solicitar como medida cautelar la paralización del procedimiento de ejecución hipotecaria. Y acaba concluyendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esta situación, digamos, que dificulta enormemente la protección de los derechos del consumidor. Esto llevó a que se publicara la ley 1 barra 2013, que modificó determinados preceptos de la ley hipotecaria, de la ley de enjuiciamiento civil, y que introdujera un incidente de oposición, que nos trae locos en los juzgados, porque todos los días tenemos centenares de incidentes de oposición, regulados en los artículos 1.695 a 698 de la ley de enjuiciamiento civil. Y, como ya he dicho antes, declarada la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, es frecuente en todos los contratos de préstamo que haya una cláusula donde normalmente, al primer incumplimiento de cualquier cuota, significa el vencimiento anticipado del préstamo. Y se están declarando, como regla general, estas cláusulas como nulas. El problema es determinar cuándo realmente el vencimiento anticipado es admisible. Hay que tener en cuenta que no cabe integración, que luego se dictó un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de junio de 2015, que dijo que, aunque no se cumpla la cláusula y el profesional espere un plazo mayor al que fijaba la cláusula, si la cláusula es nula, es nula. Y, por lo tanto, hay que tenerla por no puesta. Que el control de la abusividad cabe en cualquier momento procesal. Y aquí está la sentencia del Tejue, esta última que ha mencionado Mariola, de 26 de enero de 2017, del Banco Primus. Que, además, aquí el incidente de nulidad que se presentó fue, incluso después de transcurrido el incidente ordinario de oposición dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria y cuando ya se había adjudicado el bien después de una subasta a un tercero y estaba solamente pendiente la entrega de la posesión a ese tercero y es ahí donde se plantea el incidente, se le rechaza, acude en amparo porque no cabía recurso de apelación sobre esa providencia que dictó el juzgado, creo que recordar que era la primera instancia número 32 de Madrid, especializado en ejecuciones hipotecarias. Y, al final, lo que dice el Tribunal Constitucional, siguiendo la sentencia del Banco Primus, del TJUE, que cabe realizar este control en cualquier momento procesal e incluso finalizando ya el procedimiento de ejecución hipotecaria. Luego hay dos sentencias importantísimas del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, 18 de febrero de 2016 y la cuestión es que declararon la nulidad de este tipo de cláusulas que determinaban el vencimiento anticipado incluso con el incumplimiento de una única cuota, pero el problema es cuál es la consecuencia de la expulsión de esta cláusula del contrato. Es decir, si declaramos la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí hay sus más y sus menos. Todo esto es lo que ha dado lugar precisamente al planteamiento de una cuestión prejudicial que se resolvió el otro día, el 26 de... Con la sentencia del caso Abanca, creo que es el que se llama, el 26 de marzo del 2019, el Tribunal Supremo consideraba que no procedía al sobresedimiento, dicho todo muy deprisa y corriendo, que no procedía al sobresedimiento, sino que en todo caso esa cláusula, dado que el procedimiento de ejecución hipotecaria tenía especiales ventajas para el consumidor, lo que procedía era la aplicación supletoria del derecho nacional, en este caso el artículo 693, y la continuación, digamos, del procedimiento de ejecución hipotecaria. Esto es lo que parece o da la impresión de que ha puesto en tela de juicio la última sentencia, que luego ya lo comentaremos largo y tendido, del caso Abanca que estamos mencionando. En todo caso, hay varias cuestiones prejudiciales que están pendientes todavía sobre este tema. ¿Qué es lo que se está produciendo en la práctica? Pues en la práctica lo que se está produciendo es que cada vez más se están... O sea, cada vez se están presentando menos procedimientos de ejecución hipotecaria y cada vez se están, digamos, los acreedores, los profesionales, las empresas, los bancos, están acudiendo cada vez más al juicio declarativo ordinario invocando el artículo 1124 del Código Civil en lugar del 1129, de la cláusula de vencimiento anticipado. ¿Por qué? Porque así se evita la nulidad, o sea, pechar con los riesgos de que te declaren la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y entonces acuden, pero esto produce otros efectos que luego no se explicará perfectamente José Lozada y tiene su problemática también. Lo cierto es que aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro, estos son los números de ejecuciones, las ejecuciones hipotecarias que se han presentado solo en Valencia, en los juzgados de Valencia, desde el año 2005. Como veis, la crisis económica claramente se ve como se disparó la presentación de procedimientos de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, en el año 2009, cuando tocamos techo, llegamos a unas 1.753 procedimientos de ejecución hipotecaria. Este último año, el 2018, aquí, solamente se han presentado 300. ¿Por qué? ¿Por la mejoría económica? Sí, por la mejoría económica, en parte, pero fundamentalmente porque se está produciendo un efecto huida de los procedimientos de ejecución hipotecaria y, de hecho, ya hay muchas entidades bancarias que están acudiendo al procedimiento ordinario para reclamar el crédito garantizado con hipoteca. Luego tenemos la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2019, la 31-2019, que no voy a reiterar porque ya hemos comentado aquí ¿y qué es lo que ha sucedido? Pues que la ley de crédito inmobiliario de la ley 5 de 2019 que se ha mencionado antes lo que ha dado una mayor seguridad jurídica al establecer cuándo se considera que el interés es realmente abusivo, el interés de demora, cuándo se considera que una cláusula puede producir el efecto, cuándo es válida una cláusula de vencimiento anticipado. Lo que pasa es que esta ley afectará, evidentemente, a relaciones jurídicas posteriores a su entrada en vigor que se producirá en el mes de junio. Y luego tenemos el tema del caso Abanca que se ha mencionado el 26 de marzo en el que, bueno, ahora la pelota vuelve a estar otra vez en el tejado del Tribunal Supremo que habrá que determinar si el contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin la existencia de la cláusula abusiva que es la pregunta del millón aunque en principio todo parece apuntar que sí, si seguimos el propio criterio del Tribunal Supremo y si es así, cuál va a ser el efecto respecto de los decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria que estaban suspendidos en espera de lo que resolviera el TJUE la consulta que había elevado el Tribunal Supremo y que ahora se acaba de resolver en una sentencia de no muy fácil lectura. También hay que reconocerlo. Hay que tener en cuenta también una sentencia importante del Tribunal Supremo 11 de julio de 2018 que permite acudir al juicio declarativo e invocar el 1124 del Código Civil el incumplimiento contractual aun cuando se trate de un contrato unilateral o tradicionalmente hemos considerado como unilateral de un contrato real como lo es el contrato de préstamo una sentencia por tanto muy importante. En cuanto a los intereses moratorios pues decir que luego se analizará en mayor detenimiento hay una sentencia del 22 de abril de 2015 relativa a préstamos personales donde el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que debía considerarse abusivo cualquier interés de demora que excediera en dos puntos del interés remuneratorio luego extendió este criterio a los préstamos hipotecarios en la sentencia 23 de diciembre de 2015 y la de 18 de febrero de 2016 y finalmente la ley 5 barra 2019 de crédito inmobiliario lo que ha hecho es ir un poquito más allá de lo que había dicho el Supremo y se consideran como abusivos los intereses de demora que excedan en tres puntos del interés remuneratorio pactado. En cuanto a las cláusulas de gastos no voy a entrar porque luego van a ser analizadas por mi compañera de mesa por Amparo barra China así que no voy a entrar y en cuanto a la cláusula tampoco me quiero extender más porque el tiempo se me come y sí que quería que vierais un poco las cuatro o cinco diapositivas que traigo aquí del PowerPoint que son cifras datos de los juzgados de Valencia ya hemos visto estas relativas ejecuciones hipotecarias estas son las 17.000 demandas que han entrado desde el 1 de junio de 2017 en el juzgado de primera instancia número 25 de Valencia que tiene ámbito provincial es un juzgado que en toda España han especializado un juzgado pro provincia para conocer de cláusulas abusivas por lo que se refiere a Valencia desde el 1 de junio de 2017 que se especializó han entrado 16.955 hasta el 28 de febrero o sea unas 17.000 y a día de hoy porque ayer me pasaron los datos de nuevo a día de hoy estamos por las 17.400 una cosa así aquí tenemos la evolución hubo una presentación masiva de demandas en los meses de septiembre octubre noviembre de 2017 que tocamos techo luego ha ido bajando y ahora estamos alrededor para que os hagáis una idea al mes de unas 500 600 demandas mensuales que no es para que os hagáis una idea estos son los juicios ordinarios que se presentan en la ciudad de Valencia en la ciudad de Valencia tenemos 28 juzgados de primera instancia si quitamos los 4 de familia y los 2 de incapacidades nos quedamos con 22 juzgados puros pero de esos 22 juzgados puros tenemos que quitar también el 25 porque lo han especializado y por lo tanto queda fuera entonces ahora somos 21 juzgados de primera instancia por decirlo de alguna manera puros no especializados bien pues todas las demandas que se han presentado en los 21 juzgados de primera instancia de Valencia de juicio ordinario son las que están en color naranja y el color verde es todo lo que se ha presentado solamente en el juzgado de primera instancia número 25 es decir de las no me acuerdo ahora de la cifra pero el 75% de las demandas de juicio ordinario que se presentan hoy en los juzgados de Valencia son demandas que van al juzgado de primera instancia número 25 el 75% de las demandas de juicio ordinario y el 25% restante es lo que va repartido al resto de los 21 juzgados o sea una barbaridad 16.907 demandas al juzgado especializado por la clase de reparto 120-01 y 5.831 demandas al resto de los 21 juzgados de primera instancia o sea una barbaridad yo no sé como no ha fallecido todavía ningún juez o jueza sepultado debajo de los papeles porque no teníamos teníamos un gravísimo problema de estanterías pero no he traído fotografías las traje el año pasado pero es una barbaridad la situación en cómo están esta es un poco la tasa de resolución es decir dentro de lo malo hemos tenido la suerte en Valencia de que después de mucho pelear con la consellera de justicia y en la sala de gobierno y tal en Valencia hemos conseguido tener un porque claro cuando se crearon estos juzgados hacía falta funcionarios hacía falta estanterías hacía falta ordenadores hacía falta jueces tenemos 5 juezas que están trabajando en el juzgado de primera instancia 25 resulta que ahora hay una figura nueva que es la junta de jueces del juzgado 25 porque yo antes hacía junta de jueces de los 21 juzgados de primera instancia ahora hago juntas de jueces de los jueces del juzgado 25 porque tengo 5 para unificar criterios para ver cómo va el tema y tal pero claro esto no está ni siquiera regulado en el reglamento de órganos de gobierno de tribunales aún a pesar de ello he conseguido 11 funcionarios para este juzgado de la consellería de justicia más otros dos que he solicitado tenemos una letrada de la administración de justicia y 5 juezas y la tasa de resolución de los jugadores de Valencia respecto a la media nacional aquí lo veis estamos muy por encima de lo cual me siento muy orgulloso porque poner en marcha este juzgado y el servicio creo que se está dando a los ciudadanos en la ciudad de Valencia no es del todo malo comparado con el servicio que se está dando en otras ciudades y no nos podemos comparar con la media nacional hay que compararse con ciudades grandes Madrid, Barcelona, Sevilla porque claro lo que entra en Albacete pues no es significativo fijaos la tasa de resolución del juzgado de Valencia el color naranja estamos aproximadamente por el 80% es decir sacamos en un año el 80% de lo que entra estamos resolviendo del orden de 7.000 sentencias entre sentencias y autos al año que es una auténtica barbaridad pero fijaos como está por ejemplo en Madrid que es el color verde fijaos como está Sevilla que es el color azul y que es una ciudad que tiene un tamaño similar a Valencia y fijaos como está Barcelona donde parece que el gobierno catalán no tiene mucho interés en dotar de los medios adecuados a los juzgados lo cual no es de extrañar y bueno pues podemos sentirnos orgullosos de que en Valencia el juzgado funciona razonablemente bien y bueno no me extiendo más porque no quiero tampoco privar a los compañeros por supuesto y apropiarme de un tiempo que no me corresponde y bueno esto ha sido así a bote pronto un poco todo lo que querías poner acerca del tema de control de clasuras abusivas muchísimas gracias Gracias.